Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabio Fuentes. Bueno, me dirijo a todos ustedes porque Dios ha traído a mi vida. Una vez más ha salido de mi encuentro y llegó Cristian con Cristo Libera. Y de verdad, el Señor cambió mi vida. El Señor... Yo tengo 43 años y a los 18 años entregué mi vida a Cristo, pero viví 25 años de Evangelio, Evangelio muerto. Yo sé que muchos quizás se sientan identificados con esto, ¿no? El Señor nunca me dejó, pero yo nunca pude tener una vida plena en Él. Siempre estaba limitado y era porque... Quizás les sea extraño escuchar esto, pero era que tenía demonios. Era un hijo de Dios con demonios. Y con mis palabras y mi testimonio quiero decirles que hay una falsa doctrina donde dice que los hijos de Dios no puedan estar influenciados ni tampoco tener demonios. Sí, la palabra de Dios enseña que tenemos que echar fuera a los demonios. Y nosotros al venir a Cristo, nunca nadie echó fuera a los demonios que traíamos del reino de las tinieblas. Por lo tanto, viví durante 25 años con demonios. Hasta que el Señor trajo a mi vida a Cristo libera y fui liberado. Y ahora sí puedo decir que soy verdaderamente libre, porque el Hijo me hizo libre. ¡Gracias! ¡Gracias!